Hola amigos de YouTube, bueno en esta ocasión voy a hablarles de un proceso de soldadura Fíjense que acá dice, bueno, Micmac o proceso semi-automático Por ahí se conoce de varias formas, pero bueno, es lo que sería Micmac Vamos a tratar de aclarar algunas dudas, de explicar algo Vamos a tratar de, bueno, tratar de hacerlo lo más sencillo posible Me gustaría que esto apunte más por ahí a las personas que no conocen del proceso Y que quieren arrancar o comprarse un equipo en este proceso Para que por ahí les queden algunas cosas claras Y también que les surjan algunas dudas Para poder después tener consultas y aclarar otras dudas que puedan llegar a surgir ¿De qué estamos hablando cuando decimos Micmac? Vamos a hablar del gas que estemos usando Podemos usar, fíjense que dice Metal Inner Gas o Metal Actic Gas Podemos estar usando un gas inerte o un gas activo Un gas inerte que es un gas que solamente cumple la función de campana gaseosa Y, digamos, no participa en el proceso de soldadura Y al contrario de lo que es un gas activo Un gas activo, aparte de cumplir la función de protección gaseosa Participa activamente en ese proceso ¿Qué quiero decir con esto? Que va a estar mezclado en ese cordón de soldadura Va a estar ahí adentro de esas características que queden en ese cordón de soldadura Por eso es un gas activo Acá tenemos los ejemplos Como gas inerte tenemos el argón y el helio Y como gases activos tenemos el CO2 y el oxígeno Y obviamente el CO2 puro va a ser un gas activo Y el argón mezclado con CO2 o con oxígeno van a ser también gases activos O sea que cuando estemos soldando con acero inoxidable o acero al carbono Obviamente que para soldar esos materiales vamos a usar CO2 O una mezcla de argón y CO2 Argón con oxígeno para el acero inoxidable Vamos a estar soldando en MAC Y si soldamos aluminio Que vamos a usar argón puro Vamos a estar soldando en MIG Entonces ahora ya saben cuál es la diferencia entre MIG y MAC La única diferencia que hay es el gas que estemos usando ¿Cuáles son las funciones de los gases? Bueno la función principal sería proteger el arco eléctrico El metal fundido y el baño de fusión Del oxígeno, del aire circundante Que es lo que nos puede traer algún problema en la soldadura También lo que hace es brindar una corriente a transferencia de energía Y proporcionar un arco estable Es como si hiciéramos una comparación con el electrodo revestido El electrodo revestido esa característica la tiene en el revestimiento Que es la que hace el revestimiento Hace la campana gaseosa Y mantiene la transferencia de ese electrodo Porque imagínense soldar con un electrodo y sacarle el revestimiento Nos pasaría lo mismo que si nosotros acá no tuviéramos el gas de protección Entonces esa es la función del gas Ustedes imagínense que por ahí va saliendo una varilla desnuda Una varilla, un alambre desnudo Y el gas cumple esa función Después vamos a hablar un poco de los equipos Acá en este caso puse como ejemplo lo que son los equipos compactos Se los denomina así porque tienen el alambre El rollo alambre O el devanador de alambre A donde va el rollo Está incorporado en el mismo equipo En la misma fuente Después tenemos otro tipo de equipos Que tienen el alimentador de alambre externo A lo que es la fuente de energía A la fuente de potencia Esto se usa para Digamos para industrias un poco más grandes Y para no tener que transportar El equipo, la fuente y el tubo de gas Solamente transportan el cabezal Por eso esto sería el beneficio De tener un equipo con un cabezal externo Después vamos a hablar de las torchas La torcha de soldadura La torcha que es por donde va Fíjense que dice No solo alimenta el alambre Y transmite la señal al equipo Para empezar a soldar Sino que también Por medio de esta torcha Va toda la corriente Se concentra toda la corriente eléctrica Y el gas que yo necesite Para esa soldadura Así que bueno Esta sería la función de la torcha Y después tenemos dos clases de torchas Esta torcha como la que se ve acá en el dibujo Que es una torcha La que se le considera torcha seca Que se refrigera por medio del mismo gas Que estoy usando para soldar Y después existen las torchas refrigeradas por agua Que digamos Vienen un líquido refrigerante Y el equipo ya tiene que estar preparado Para que se use con esa opción De refrigerar la torcha Y bueno La refrigera por agua Seguramente la torcha va a ser más chica Más ergonómica Y lo que tiene las torchas refrigeradas por agua Que aguantan mucho más la temperatura Y trabajos más exigentes Esas son las dos versiones de torchas Las dos opciones Después vamos a hablar de consumibles Tenemos en el proceso MIGMA Dos tipos de consumibles Alambres macizos Y alambres tubulares Este Este bueno El diámetro Digamos Lo primero que nos dice acá Bueno Que la selección del alambre Se determina entre otras cosas En función de la composición química Obviamente no Dependiendo del material que vayamos a soldar Este Es el alambre que vamos a elegir Igual que en el electro revestido ¿No? Y después el diámetro del alambre También es lo mismo ¿No? Lo vamos a elegir Dependiendo del espesor del material base Este La posición de soldadura ¿No? Porque cada alambre también tiene sus características ¿No? Para Para poder soldar Y el tipo de junta ¿No? Dependiendo del tipo de junta Digamos la preparación Que yo tenga en el material Que voy a soldar Este Eso es lo que yo me tengo que fijar Para seleccionar Este No tanto No solo el La clase de alambre Sino también El diámetro del alambre Y después bueno Los 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 alambres macizos Van de entre 0,6 y 2,4 milímetros Digamos Se hacen de Desde 0,6 a 2,4 Y los alambres tubulares De 0,9 a 2,4 Ahora vamos a hablar un poquito De alambres tubulares Este Fíjense que acá nos dice Bueno El alambre tubular Consiste en Un fleje metálico Con el fundente por dentro Para que se entienda bien O para hacerlo más Más sencillo Es como si fuera Un electro al revés Este Acá lo que tenemos Es un fleje metálico Por fuera Y por dentro El fundente Que es donde viene Digamos La característica De este alambre Del alambre tubular De cada uno De los Alambres tubulares Y después acá Lo que dice Alambres Fíjense que dice Los alambres tubulares Autoprotegidos Son apropiados Para soldadura al aire libre ¿De qué está hablando? De lo que por ahí Ahora se hizo un poco Más conocido Es el alambre flux Ese es el alambre Que suelda sin gas Bueno Ese es el alambre Que nos menciona ahí Como autoprotegido Este Y lo que tiene Como beneficio Es que podemos Soldar al aire libre Y no vamos a tener Ningún problema Con el tema De la protección ¿No? De la protección gaseosa La campana gaseosa La va a formar Ese fundente Que tiene adentro Igual que el revestimiento De el electrodo Cosa que no podríamos Soldar al aire libre Con alambre macizo ¿No? Y gas Este Bueno Y acá hay una Una comparación O un ejemplo De cada uno De los dos alambres ¿No? Tenemos a nuestra derecha El alambre macizo Ese que puse como ejemplo Que es el R70C6 Es el cobreado común Y el que está a la izquierda El 71 El E71T1 Sería el alambre tubular El más conocido El alambre tubular común Este Digamos Yo tengo el alambre Cobreado común Este que nos figura acá Como 70C6 Y si quiero ganar Mucha más productividad Aparte de la que ya gané ¿No? Usando este proceso Voy a pasar A un alambre Puedo pasar A un alambre 71T1 Que funciona muy bien Soldando con CO2 Este Entonces por eso Es por ahí Este Es bueno Hacer ese cambio Fíjense que Este Ahí puse como ejemplo Este Para que veamos La denominación Según la norma ¿No? Según la WS ¿Qué quiere decir? R70S6 Y E71T1 Fíjense que dice A nuestra derecha Dice La E significa electrodo La R de devanado El 70 Que sigue Después Habla de la resistencia Así que ya bueno Sabiendo esto Ya pueden compararlo Con qué electrodo Se asemeja ¿No? Con qué electrodo Tiene digamos La resistencia La misma resistencia Después la S Quiere decir alambre sólido Y ese último 6 Va a hablar de la composición química ¿No? De este alambre Después En el alambre tubular Bueno La E de electrodo El 7 siguiente Sería la misma resistencia Nada más que acá En vez de multiplicarlo por 1000 Como dice en el macizo Se va a multiplicar por 10.000 Y nos va a dar la misma resistencia El 1 siguiente Sería la posición de soldadura En la que está apto Para soldar este alambre La T de tubular Y el 1 lo mismo ¿No? La composición química Y bueno Las características del alambre Después vamos a hablar De parámetros ¿No? Los parámetros que vamos a poder regular En este proceso Este Vamos a poder regular El amperaje Este Habremos escuchado hablar De amperaje En lo que es electrodo revestido Nosotros regulamos amperaje Dependiendo del diámetro Del electrodo Acá bueno Vamos a regular El amperaje Digamos Vamos a usar El mismo El mismo fundamento ¿No? Este Dependiendo del material Que vamos a usar O el alambre Que estemos usando Vamos a regular El amperaje Y lo que nos dice acá Que el amperaje Va relacionado directamente De la mano Con Digamos La alimentación del alambre Los metros por minuto Eso sería Lo que cuando uno Regula en el equipo Los metros por minuto Está regulando el amperaje Y acá dice Bueno Al aumentar La corriente Aumenta la penetración Y la cantidad La cantidad Material aportado ¿No? Obviamente Más alambre Más material aportado Y aumentamos la penetración O sea que acuérdense en eso Cuando nosotros Hablemos de amperaje Estamos hablando De metros por minuto Alambre Eso va Va siempre de la mano Y también tenemos La regulación Del voltaje ¿Qué hace el voltaje? Fíjese que dice La tensión Es otro parámetro Fundamental En este proceso Y se aumenta Aumentando el voltaje Se incrementa El largo del arco Fíjense las imágenes ¿No? A medida que yo voy Aumentando El voltaje El largo Del arco ¿No? Contra la lengua El largo del arco Aumenta ¿No? Y se produce Una pileta líquida Más caliente ¿No? Y ancha Y reduce ¿No? La cantidad De cortocircuitos ¿No? Después vamos a hablar De las transferencias ¿No? Desde calor Hacia la pieza Pero Y nos dice Que bueno Obviamente Que reduce Los cortocircuitos Esas son las dos Regulaciones Fundamentales De este proceso Acá puse Como ejemplo Fíjense Regulación de parámetros Puse como ejemplo Esta imagen En donde nos dice ¿No? Fíjense Con verde ahí En donde el equipo Está bien regulado ¿No? Fíjense Que tenemos La imagen de arriba Este Está Está accedida De corriente Fíjense Que socavó la pieza Y en la parte Fíjense En la imagen De abajo Este Una soldadura Pobre No soldó Las dos piezas Seguramente No No va a funcionar Esa soldadura Puse Estos tres ejemplos Para que se fijen ¿No? La regulación La buena regulación Digamos La regulación Óptima De los parámetros ¿No? Y acá está Esto es lo que les quería hablar Nosotros en el proceso Mic-Mac Este Vamos a hablar De tres transferencias Este Vamos a hablar De la transferencia En cortocircuito La transferencia globular Y la transferencia spray Fíjense No No voy a No voy a No voy a No me voy a ir mucho Por las ramas Con este Con esta aplicación Porque se puede Se pueden armar Confusiones ¿No? Este Pero fíjense Que dependiendo Del amperaje Y el voltaje Que regulemos Este Vamos a estar En una transferencia Diferente El cortocircuito Es la más La más La transferencia Con menos calor Menos aporte calórico ¿No? La transferencia Más baja Por decirlo así Después tenemos Después tenemos Una transferencia Que se llama Globular En el medio Y después La más alta Es spray Después Eso no Cualquier cosa Podemos hacer En algún otro momento Otro video Hablando específicamente De esto Pero Pero en este momento Vamos a hablar De eso solamente Tampoco se hagan Mucho problema O piensen Tanto en esto Porque estos Por ahí se dan Los equipos más grandes En los equipos chicos Que Como los que pusimos Recién como ejemplo Esos equipos chiquititos No vamos a hablar De cortocircuito Globular Y spray Generalmente Vamos a soldar Siempre en cortocircuito Porque son equipos chicos Fíjense que Dice hasta 200 amperes Y generalmente Esos equipos chicos Son hasta 200 amperes O sea que vamos a Soldar siempre En cortocircuito Así que no Se hagan problema Por este tipo De cosas Después puedo hablar También de Esto que dice Modelar 2 y 4 tiempos De la torcha Ahí me dice Determino Que forma activo El arco De soldadura Desde el gatillo De la torcha Y ahí yo voy a poder Seleccionar Hay máquinas que traen Para seleccionar Las que vimos Hace un ratito Como ejemplos Traen todas Para seleccionar 2 y 4 tiempos Ahí nos dice 2 tiempos Yo presiono el gatillo Obviamente Para iniciar el arco Voy a soldar Y al momento De yo querer Terminar de soldar Lo único que tengo que hacer Es soltar el gatillo Para poder finalizar El arco de soldadura Si yo selecciono La opción De 4 tiempos Yo tengo que presionar Y soltar el gatillo Yo me posiciono Para soldar Presiono Y se va a generar El arco Y para que se genere El arco Totalmente Tengo que soltar El gatillo O sea que yo voy a poder Soldar 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 Sin tener Sin tener el dedo Presionado En el gatillo Cuando yo quiera Cortar ese arco Voy a tener que Volver a presionar Y volver a soltar Para que el arco Finalice Esto sería Digamos como La lapicera La lapicera Lo mismo Yo aprieto Y suelto Escribo Y cuando quiero Dejar de usar La lapicera Presiono Y suelto de vuelta Eso serían Los 2 y 4 tiempos De la torcha Hay máquinas que traen Esa opción Hay máquinas que no La traen Después bueno Vamos a hablar Un poco De las De las Metodologías De soldadura No Este Esto bueno Más que nada Perdón No Esto es Lo que se considera Por arrastre Y por empuje Siempre está dado Para un derecho No Este Si los Al videólogo Va a ver un zurdo Y quiere interpretarlo Hágase la idea Que esto Es totalmente al revés No Este acá Por arrastre Va a ser Desde la izquierda Hacia la derecha Y para un zurdo Va a ser Desde la derecha Hacia la izquierda Y viceversa Con el tema Del empuje Este Acá nos habla De la De la Metodología De soldadura Por arrastre Sería Obviamente Estoy hablando Como dijimos recién Para un derecho De izquierda A derecha Sería por arrastre Y de derecha A izquierda Sería por empuje Fíjense que dice Que por arrastre Aporta algo más de calor ¿No? Y bueno Este Genera mayor penetración ¿No? Nos dice también Que tenemos menos Salpicadura Y un arco más estable Y bueno Y la técnica Se usa más En piezas De mayores Espesores Y después Por empuje Fíjense que Bueno Obviamente dice Cubre junta Más amplia Y facilita La operatoria Cuando estas Tienen imperfecciones ¿Qué quiere decir? Cuando por ahí Capaz que tenemos Mucha luz O nos queda Mucha separación En un caño O en un estructural O en lo que Vayamos a soldar Soldar por empuje Nos beneficia Vamos a poder Rellenar más fácilmente Que si queremos Soldar por arrastre ¿No? Y dice que Bueno Comúnmente Es usado En aplicaciones Como el aluminio Y en cortocircuito ¿Se acuerdan Que dijimos recién En cortocircuito? Este Es la La transferencia Que aporta Menos calor Esas serían Las metodologías ¿No? De soldadura Después Uy perdón Después tenemos Esto que también Habla de Metodologías El ángulo de ataque Esto es muy importante Porque a veces Uno Tiene la máquina Bien regulada Pero si no usa Correctamente El ángulo de ataque Como nos figura Ahí en esta foto Estos Son algunos ¿No? Algunos de los ejemplos Fíjense que Ahí nos figura Si vamos a soldar Ahí Fíjense en un vértice Si vamos a soldar Un filete Si vamos a soldar Dos chapas O dos caños A tope Nos dice Cómo ubicar la torcha Porque Por ahí Si no usamos El ángulo de ataque Correcto Por ahí La máquina Está bien regulada Pero nosotros Al no usar El ángulo de ataque Correcto Por ahí Hasta podemos Socavar la pieza Y nosotros mismos Podemos pensar Que la máquina Está regulada Muy alta Y es solamente Por la técnica El ángulo de ataque Sería una técnica Del soldador Así que bueno Prestarle por ahí Atención A esto también Es importante El ángulo de ataque Al momento de soldar Bueno Después Acá hablo De la velocidad Fíjense que dice La velocidad de avance De la torcha Afecta inversamente Al calor aportado Y a la penetración O sea Que quiere decir Si usamos una alta Fíjense que dice Usamos una alta velocidad Los cordones Van a ser más angostos Y van a tener Muy poca penetración Esto quiere decir Si nos apuramos mucho Si nos apuramos mucho Al momento de soldar Va a pasar esto El cordón va a ser más angosto Y no vamos a tener Mucha penetración Y al contrario Si nos tardamos mucho Si bajamos la velocidad El cordón va a ser más ancho Y va a tener Mayor penetración Obviamente Va a tener mayor penetración Porque dijimos recién Voy a depositar más material Voy a aportar más calor Al concentrarme Tanto por ahí En un lugar Y entonces Por eso Voy a tener El cordón es más ancho Y voy a tener Mayor penetración Eso es lo que Me puede llegar a pasar Si voy más rápido O más lento De lo adecuado Después acá hablo De stick out ¿Qué quiere decir Stick out? Fíjense que dice Distancia entre el tubo De contacto Y la pieza Fíjense que ahí nos marca Y acá nos dice Las modificaciones Del stick out De esta distancia Entre el tubo De contacto Y la pieza Cambian los valores De corriente Y de tensión Modificando la tasa De deposición La penetración Y la estabilidad Del arco Esto que habla acá De que cambia Los valores De corriente Fíjense En los ejemplos Aumentando el stick out Se disminuye La corriente Y aumenta La tensión Se aumenta El voltaje Y disminuye El amperaje Fíjense que arrancamos Con 330 amperes Y 29 volt Y ahí nos recomienda 10 milímetros Fíjense que Bueno ahí en la tablita De abajo dice La distancia Recomendada va De 10 a 15 veces El diámetro Del alambre O sea que si estamos Usando un alambre De un milímetro Vamos a tener que dejar En esa distancia Entre un centímetro Y un centímetro y medio Para que se entienda Esa sería La distancia ideal Ahí nos muestra Que tenemos Un centímetro Y está regulado El equipo A 330 amperes 29 volt Estamos haciendo Un cordón perfecto Nosotros aumentamos Esa distancia O ese stick out A 20 milímetros Y fíjense que El voltaje aumentó Muy poco Pero Disminuyó El amperaje Nos disminuyó Ahí como 50 amperes Y después Aumentamos a 30 No, esto es un ejemplo ¿No? Porque calculo Que por ahí Si ya nos alejamos A 30 Fíjense que Nos hablaba ahí De la estabilidad Del arco Calculo que Como decimos nosotros No va a empezar A zapatear Pero no importa Es como ejemplo Para que se den cuenta Lo que pasa Fíjense que aumentó Solamente un volt Más Digamos Se fue a 31 volt Y la corriente Digamos El amperaje Ya bajó mucho más Bajó 40 amperes más Que Digamos que Cuando estábamos a 20 Esto es para que vean Qué es lo que puede pasar Si nosotros aumentamos De más el stick out Después También tenemos El caudal de gas El caudal de gas Es muy importante Es muy importante ¿No? También Como venimos hablando De todo En realidad Todo es importante Pero bueno Siempre uno dice Es importante El caudal de gas Si es bajo Podemos tener problemas En nuestra soldadura Como vinimos Viendo Cuál es la función Del gas Proteger la soldadura El metal de fusión Entonces Si tenemos muy poco gas Se nos pueden llegar A generar poros En la soldadura Porque No va a estar muy bien Protegida Ese arco Ese arco eléctrico Y nos puede entrar El oxígeno Y causarnos poros Y al contrario Si tenemos mucho gas Fíjense el dibujito Uno a veces dice Por ahí Quiere usar la lógica Si bueno Yo le doy mucho gas Y me aseguro Que esté protegido No Al contrario El exceso de gas Puede causar turbulencia Y puede hacer lo mismo El mismo gas Puede barrer Digamos Puede barrer El gas de protección Y Nos causa por igual Y nosotros decimos Bueno Pues si yo tengo más Por eso ahí La recomendación Fíjense que dice En cortocircuito ¿Se acuerdan De las transferencias Que vimos hace un rato? Bueno En cortocircuito Vamos a usar De 10 a 15 litros Por minuto Eso es lo que vamos A regular nosotros Valga la redundancia En el regulador Y si voy a soldar En spray O en arco pulsado Que es otra transferencia Que no importa Y nos vamos a explicar ahora Voy a utilizar De 15 a 25 litros ¿Esto por qué? Porque en cortocircuito Yo voy a soldar A una velocidad Y en spray Voy a soldar A otra velocidad Por eso nos recomienda De 10 a 15 Y de 15 a 25 Esas serían Las regulaciones ideales Para que No tener problemas Yo con la Con la protección Del gas Bueno El ajuste De los rodillos Esto ya pasamos A Nosotros ya pasamos A Armamos el equipo Pusimos el rollo De alambre Y vamos a A regular El equipo Y esta presión De los rodillos Los rodillos Deben ajustarse De tal manera Que solo traccionen El alambre No hay que excederse Con esa presión Este Fíjense que ahí abajo Nos da un dibujito Tenemos un Como un ejemplo ¿No? De darnos cuenta Cuando ya La presión Está Es la adecuada Esa es una forma Yo utilizo Otra forma Yo empiezo A darle presión A los rodillos Y con la mano En la punta De la torcha Voy sujetando El alambre ¿No? Obviamente usando Un poco La lógica ¿No? Obviamente que yo Por más que apriete Acá el mango Y si El que tiene fuerza Lo va a frenar El alambre ¿No? Siempre usando Una lógica Presiono el alambre Y me fijo Cuando el alambre Ya empuja Ahí ya estaría bien Y apenas les doy Por ahí una media vuelta Más y ya está Porque una Fíjense como dice acá Una excesiva presión Puede provocar La deformación Del mismo ¿No? Del alambre Causando desprendimiento De cobre El cual genera problemas En el liner ¿No? En el liner El liner sería Lo que tiene la torcha Por dentro ¿No? Ese es el liner Tripas Sija Lo llaman también De un montón de maneras Que parece un Digamos el cable Del freno De la bicicleta ¿No? Eso va por dentro Por ahí va el alambre Y ahí podemos tener problemas Se puede empezar a encajar El alambre Hace chispas Allá adentro Y después nos suelva más Y en el tubo Donde más vamos a tener problemas Que es lo que más vamos a cambiar Va a ser el tubo de contacto Porque si se deforma la alambre Rosa mal por el tubo de contacto No nos olvidemos Que dijimos recién Que toda la corriente Pasa por dentro De esa torcha Y se concentra En el tubo de contacto Entonces Importante También como vengo Remarcando todo La presión De los rodillos ¿No? Para no tener ese problema Bueno Resumen En resumen Este Voy a decirles Algo que por ahí No se habló todavía Nosotros En este proceso Lo que vamos a ganar O los beneficios Que vamos a tener Vamos a tener Alta productividad Bajo aporte calórico Y vamos a tener Una muy Digamos Comparándolo con el electrorevestido Una muy buena terminación O sea Como Digamos Para resumir Lo que es el proceso MIG-MAG Vamos a decir Que es un proceso En donde tenemos Una máquina Aquí en un equipo Que nos va a entregar Constantemente Un alambre continuo No como en el electrodo Que tenemos que Nosotros Estar cambiando El electrodo Cada vez que se nos consume Acá vamos a tener Un rollo Vamos a suponer No sé De 5 De 18 O no sé Vienen Para los equipos Más grandes Vienen capaz que Unos Unos rollos De 125 250 kilos Este Pero bueno Acá vamos nosotros Vamos a hablar De 5 kilos 18 kilos Los rollos Que está continuamente saliendo O sea que nosotros No pueden Si queremos No paramos En ningún momento Entonces eso Ese es el beneficio De este proceso Tenemos un alambre Continuamente saliendo Tenemos un gas de protección Que es lo que va a ser De protección gaseosa Contra el oxígeno Para proteger la soldadura El equipo por ahí Es un poco más complejo Un poco más caro Que es lo que es Un equipo de electrodo revestido Y bueno Pero lo que ya dijimos Más o menos Eso sería el resumen Para no hacernos Tanto Tanto lío Pero bueno Este Es muy buen proceso Muy productivo Muy prolijo Puedo hacer Por ahí Soldar espesores Muchos más finos Que por ahí Con electrodos No los puedo Puedo hacer trabajos Que por ahí Con electrodos No los puedo No va a reemplazar Totalmente el electrodo Hay trabajos Que no Que no se pueden reemplazar Así que bueno Eso un poco sería El resumen Yo les voy a decir Muchas gracias Este Espero Haber ayudado Con Este Con Para que puedan conocer El proceso MiGMAG Este La persona que no lo conozcan Este Así que bueno Trate de hacerlo Lo más sencillo posible Espero que Tener muchas consultas Espero ayudar A muchas personas A A que conozcan el proceso Y bueno Y Muchas gracias Como dije acá nuevamente Y nos vemos En el próximo Video Gracias ¿Verdad? 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 ¿Verdad?